Volver con la frente marchita. Esto va a ser un recuento de algunas anécdotas de el viaje, el viaje, el viaje que tuve a Uruguay, si me siguen en redes sociales, habrán visto que compartí algunas postales de estos 12 días que estuve en la tierra que me vio nacer. Campo al costado del río, como dice Drexler en una de sus canciones. Y es un poco la excusa para comentarles por qué no pude compartir ciertos videos esperados antes, en el mes de diciembre, porque realmente estuvo todo bastante caótico. Voy a resumir estas anécdotas en la menor cantidad de tiempo posible. No es fácil, es un desafío. Sirviéndome de estas imágenes un poco como guía. Para empezar, súper estresado porque supuestamente íbamos a hacer la ceremonia de premios al cine, los HCA Film Awards de la asociación de Hollywood Critics Association, de la cual soy parte, que me toca ser el presidente y estoy muy involucrado con lo que tiene que ver con la producción de estos eventos y principalmente en la parte de video, en la parte de gráficos, de marketing. Y teníamos la fecha puesta hace mucho tiempo como el 8 de enero, como el día que íbamos a estar realizando esta celebración. Entonces, diciembre realmente nos ponía contra la pared para ya tener todo lo más pronto posible, tomando en cuenta que yo iba a estar dejando Los Ángeles a partir del 23 de diciembre hasta el 6 de enero que iba a estar regresando. Así que eso me tenía súper estresado. De alguna manera, por suerte, por lo menos, o por suerte para mí, lamentablemente por cuestiones de la pandemia y de la industria, se tuvo que postergar eso al día de hoy. La fecha es el 28 de febrero. ¿En qué manera va a estar llegando en persona, híbrido, 100% virtual? Lo vamos a estar revelando próximamente, pero iba a ser, en principio, la ceremonia en persona y eso, evidentemente, se tuvo que estar postergando. Les comparto acá una foto con mi gatito, con Ocean, porque en medio de todo este caos y esta adrenalina, él había tenido un problema de salud hace unos días antes, a finales de noviembre. Se había solucionado, aparentemente, pero recayó con otros síntomas que nos recordaron a algo que le había sucedido a comienzos del 2021, que había sido que se había trancado con algo que había tragado. Entonces, en aquel momento lo tuvimos que llevar al veterinario, lo tuvimos que operar para que le pudieran remover lo que le estaba obstruyendo el pasaje y en aquel momento era un trocito de goma de un juguete. Ahora, resultó que no era eso, sino unas pajitas que caen del árbol. Tenemos un jacarandá enfrente de nuestro patio. Entonces, esto pasó menos de una semana antes de la fecha que teníamos para viajar, un viaje que no se podía postergar por un montón de razones. Y cuando llegamos al veterinario nos dice, vamos a tener que operar. Dijimos, no, no puede ser. Nos acordamos lo que había sido la vez pasada, que son dos semanas de recuperación. Viene con el cono. Hay que estar cuidando a que no salte. Hay que darle medicamento. O sea, todo un lío. Dije, bueno, tal vez el universo me está diciendo que no puedo viajar porque se me está sumando un montón de cosas. Al final, todo salió bien en la operación y conseguimos un par de personas que se pudiesen encargar de él. Tuvimos que contratar niñera. Hay un servicio que se llama Rover acá, por lo menos en Estados Unidos, para conseguir niñeras o sitters para mascotas. Y tuvimos que hacer eso todo a último momento y también comprarle un dispensador de comida automático, una fuente de agua, una cámara para estarlo monitoreando remotamente. Un montón de cosas realmente de locura. Pero bueno, al final todo salió bien y se pudo estar recuperando. ¡Fantástico! Llegamos a Uruguay. Realmente disfruté mucho el tiempo. Se nos hizo poco. Lo vi lindo. Monté video, por lo menos en el circuito que me toca hacer ahí en el barrio El Cordón, en el barrio El Centro. Curioso porque cuando empecé a postear las primeras fotos, algunos de ustedes en Uruguay me empezaron a mandar mensajes a redes sociales. En esto vamos a hacer algo. Vamos a comer un asado. Uno me dice, estoy vivo en el cordón. Dice, ¿por dónde estás parando? Y yo no respondí, pero estaba también en el cordón. Así que capaz que nos estuvimos cruzando. Y desde ese punto de vista bastante superficial del turista, si se quiere, que viene del segundo hogar al primer hogar por unos días, realmente me causó una buena impresión. Obviamente hay problemas como hay en todos lados, pero me gustó. Y evidentemente lo más importante, reencontrarme con seres queridos que no veía hace prácticamente dos décadas. Y encontrándome por primera vez con gente que conocía de manera virtual, como es lo de mi amigo Algorosito, que estuve posteando algunas imágenes en redes sociales. Un abrazo grande para todos. Realmente lo disfruté mucho. Pero, ¿y por qué son estas otras dos imágenes? Ok, esto pasó en el tramo final del viaje. En la noche del primero de diciembre, yo ya había alquilado un auto, que ya el tema de manejar un auto manual en Montevideo, después de 20 años de manejar auto automático en Los Ángeles, es toda una aventura. Me voy de la casa de mi tía, donde también estaban mis padres quedándose ahí, mi hermano también estaba de visita, y me voy solo, me vuelvo a donde me estaba quedando, en el barrio Cordón en Montevideo, solo manejando, no sé, como a las 10, 10 y media de la noche, de un lugar que se llama La Paz, rumbo a la urbe, ¿no? Entonces tomé una autopista y por dos segundos le saqué la vista a la carretera. Es un camino que conozco, no había nadie absolutamente a esa hora. O sea, venía escuchando música, en algún pensamiento, un par de segundos, no sé, mirando algún cartero, o sea, en el costado. Cuando vuelvo, mi atención 100% a la carretera, es como esas películas donde el alce se cruza delante del auto, ¿no? O aparece alguien que salta, o un asesino, lo que sea. Veo, intuyo, alguien, un oficial de la policía caminera haciéndome señas para que pare, pero yo venía a una velocidad alta porque me lo permitía ese tramo, o sea, no venía un exceso de velocidad. Pero por la velocidad, por la oscuridad, por todo, realmente cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, estaba arriba de ellos, como que querían hacer una especie como de cierre o retena delante mí un par de personas en el medio de la carretera, una cosa de locos. ¿A quién se le ocurrió? No sé cuántos habrán muertos ya porque este sistema de sorpresa, voy a parar un auto a toda velocidad en el medio de la carretera, no sé a quién se le ocurrió esto. Y lo que recuerdo de ese flash es esta persona, este oficial, reculando porque si no me lo iba a llevar puesto, realmente. Una cosa de locos. Y me quedé medio shockeado, seguí manejando por un momento mientras procesaba, ¿qué pasó acá? No entiendo. Y dije, bueno, si eran de la caminera y si querían realmente pararme por algo, van a venir atrás mí, entonces bajé un poco la velocidad. Cuando vi que prendieron las luces de la patrulla, dije, ok, me corres al costado, no pasa nada. El oficial estaba totalmente indignado y enojado conmigo. Yo le pedía disculpas, le digo, pero le pido, porque realmente no lo vi. Y vengo hace un par de días, digo, de vivir casi 20 años en Estados Unidos, donde no existe ese tipo de retén policial sorpresivo en una carretera. Realmente no existe. Me pidieron que me bajara y todo eso. Y me dijeron que me iba a poner una multa porque no había parado cuando me pidieron que parara. Ese retén medio sorpresa. Y en ese momento llega mi hermano, porque mi hermano justo había salido casualmente después que yo, unos minutos después que yo. Y mi hermano lo que tiene es que te vende realmente hasta el obelisco y se los puso a conversar a los oficiales. Y yo creo que llegó un momento que los oficiales quedaron tan enredados, porque mi hermano les empezó a hablar de cualquier cosa. Directamente. Hasta en un momento dice, no, porque mi hermano es un orgullo latino, él es presidente de la Asociación de Críticas. Y yo digo, pero esto va a ser peor todavía. Por lo menos lo bueno fue que le dio tiempo al oficial que estaba enojado de tranquilizarse un poco. Y me dice, bueno, te voy a dejar ir con una amonestación verbal, no sé qué, no te voy a poner la multa. Pero honestamente a mí no me preocupaba en ese momento el tema de la multa, lo que me preocupaba era haber atropellado a un oficial de la patrulla caminera de la manera más idiota y más estúpida posible. Y eso pasó en la noche, ¿no? Fantástico. Horas después nos vamos a un balneario muy bonito que se llama Piriápolis. Con mi esposa, los papás de ella en el auto que había alquilado. No les conté la anécdota de la caminera, evidentemente, porque si no, no se subían al auto conmigo. Llegamos a este lugar, ok, muy lindo, precioso. Bajamos a la playa, mi esposa y yo. Nos vamos a relajarnos un poco, genial. Nos tiramos al agua, ¿no? Divino, idílico. Dijimos, ok, antes de irnos, vamos a sacar unas fotos, ok. Ya cuando nos estábamos secando, que fantástico, vamos a volver. Y veo que empiezan a sobrevolar unos insectos o algo. Dije, ah, mirá, qué curioso, ¿no? Esto. Ok, ¿qué está pasando? Y eso se tornó, sin exagerar, una película de terror. Por favor, los pájaros de Hitchcock, pero harán avispas. Avispas. No atacando toda la playa, sino atacando el lugar donde estábamos nosotros. Y parecía que le tenían contra mí, por alguna razón. Yo tenía un buzo blanco. Y empecé a moverlo como helicóptero, así. Y parece que las enardecía más eso. Como que se enojaron más, se venían conmigo. La gente que estaba alrededor, no sé, de 20, 25 personas, empezaron todos a tirar al agua. Y empezaron a gritar, tírense al agua, tírense al agua que lo van a comer. Me tiro al agua con cosas en la mano. El buzo, ok, fantástico. Lentes, gorro, lo que sea. Una cosa de locos. Como a los 30 segundos me doy cuenta que tengo el teléfono en el bolsillo. O sea, el teléfono... Nunca he sido de teléfonos caros, de celulares caros. No es de lo más caro porque me costó 500 dólares. Pero, evidentemente, es un monto importante. Se quemó el teléfono. No ha vuelto a la vida. Así que las malditas avispas, ya el teléfono me lo liquidaron. Y después estuvimos 15 minutos en el agua. Unos metros adentro del agua. Esperando que se fueran las malditas avivas. Porque estaban totalmente modalidad ataque. Y fue muy extraño. Fue literalmente estar en una película de terror en el medio del día. En un lugar hermoso. Cuya... Vamos a decir... En una situación que no tenía ningún tipo de parámetro. Lo contamos esto a otras personas y nos quedan mirando diciendo... ¿Pero eso? ¿Dónde pasó? Nunca nos había sucedido algo similar. La gente que vivía ahí también. Alguien especuló. Bueno, tal vez alguien pateó un panal que estaba cerca y se fue corriendo al agua y lo persiguieron. Pero no hay un monte cerca tampoco. Muy curioso. Lo único que tengo para acotar a eso fue que después se reportaron, salieron en las noticias ataques de abejas a un par de personas. Una persona mayor había fallecido. Después creo que una niña fue atacada y mataron a un perro. Pero ni siquiera fue cerca de donde nos pasó a nosotros. Había habido un incendio a unos kilómetros. Hubo una inundación un par de días después. Qué suerte. Nos salgamos de la inundación por lo menos. Pero no sé si eso tiene algo que ver. Muy extraño. Muy loco realmente. Y le digo... Esto pasó... No sé... 15 horas después de lo que me pasó con los oficiales de la camionera. Así que... Por suerte no tuve ningún otro problema. No fue una cuestión tipo de Final Destination en el avión ni nada de eso. Así que... Le puso un moño un poco extraño realmente al viaje que había sido bastante placentero. Cuando no fue tremendamente estresante. Sobre todo la previa. Pero fue memorable. Fue memorable realmente. Quería compartir con ustedes un poco la anécdota. De mi regreso a Uruguay por unos días. Así que... Bueno. Ojalá que la secuela sea mejor. Muchachos. ¿Tienen alguna anécdota? ¿Alguna historia? ¿Ustedes? ¿De algún viaje? ¿Algún... Suceso insólito realmente que no pueden creer la mala suerte que tuvieron? ¿Por qué no? Déjenmelo saber en los comentarios. Próximo. ¿Por qué no te estoy business? ¿Por qué no te ayuden? ¿Por qué no teike? ¿Por qué no teo? ¿Por qué no teice? ¿Por qué no teane DopUR? P tocar estos ojos. ¿Por qué no teas un gran ISLIN?